El concurso de narrativa literaria y pintura San Jorge, promovido por la Diputación Provincial de Teruel, recuperaba sus premios el pasado mes de diciembre, tras el parón de 2020. Esta iniciativa cultural busca el fomento de la creatividad literaria y artística de los alumnos de los centros escolares turolenses, en este caso, de los 40 centros participantes. Las dos últimas ediciones han reconocido el trabajo de varios alumnos del GILOCA, como son del Instituto y Colegio de Monreal del Campo y del Centro Educativo del Valle del GILOCA de Calamocha, con la entrega de un accessit de Verónica Sancho. Pues es un cuadro al óleo y era una chica con un caballete y un lienzo que había pintado yo dentro, pues el fomento romano y la iglesia detrás. Pues mi padre pasa unas láminas y pues me gustó bastante, una en plan la chica con un caballete y pues el fondo lo cambié yo y también le puse yo el cuadro con también el fondo del pueblo, para que tuviera algo relacionado con el pueblo. En varios trabajos son los que han destacado los jóvenes gilocanos, consiguiendo un primer accessit de 50 euros más diplón y material de pintura en la categoría juvenil de los premios de la 31 edición de premios de pintura de 2020 por parte de Verónica Sancho, del Instituto y es Valle del GILOCA. Un premio que va a intentar ahorrar para afrontar nuevos proyectos por parte de Sancho. Además, la joven artista anima a participar en estos concursos. Pues no sé, a todas esas personas que les gustan el arte, pues probad suerte a ver si os gusta este concurso porque también es una oportunidad ya que conoces a gente nueva, ya que hacen un carpamento en Alcalá de la Selva unos cuatro días o así y conoces a gente nueva, te enseñan más a pintar, nuevas técnicas y probad suerte a ver si os gusta. Estos certámenes también visibilizan la labor de los centros educativos a los que pertenecen los alumnos, con menciones especiales como la recibida por el IES Valle del GILOCA con un importe de 100 euros para adquirir material de pintura. En los dos últimos años el número de obras recibidas ha aumentado, pasando de los 33 trabajos narrativos en la convocatoria de 2020 a los 108 en la cita de 2021. En el caso de la pintura el número de trabajos de 2020 alcanzó las 213 pinturas y dibujos mientras que un año más tarde se duplicaron llegando a las 484 obras presentadas.